Una situación complicada está viviendo una familia en el sector de Libardo Alonso. Los papás de una menor de 8 meses no tienen los recursos necesarios para darle lo que más necesita. Quedaron con las manos cruzadas a raíz de esta situación que se vive y no han recibido ayuda por parte del gobierno. Hasta el momento pues me ha tocado entutelar la EPS para todo, a Conforiente, para que los tratamientos de mi hija se hagan, se hagan las citas, se haga todo. Me ha tocado pelear con todo el mundo, pero ahora mis recursos ya dieron hasta donde tenía que dar. No puedo comprar pañales, no puedo comprar leche, no puedo comprar muchas cosas que necesitan mis hijos, mi hija, que es la que más lo necesita, como medicina, porque hasta para la medicina tengo que rogarle a la Conforiente y cosas que no me lo han dado me ha tocado de bolsillo mío, conseguirlas. La menor ha tenido una serie de dificultades en su salud y que la tienen que tener en condiciones que se encuentran en estos momentos para poder sobrevivir. Tengo un pote de leche cada tres días que vale 90 mil pesos, que para conseguirlo me veo a gatas, pañales, pañitos, comida para estos muchachos. Me quitaron la moto, el día de ayer me quitaron la moto, que es con la que yo sostengo, esa niña que está allá adentro, con la que consigo todo para ellos. Está a la espera de las ayudas de la Alcaldía Municipal, pero todavía no ha recibido una oportuna solución. Ha llamado a las líneas que están dispuestas para ayudas en tiempos de cuarentena y esto es lo que siempre ha pasado. Vamos a llamarlo y se darán de cuenta que el alcalde no contesta. El señor alcalde sabe que soy yo el que le está pidiendo esta ayuda y no me contesta. ¿Qué hizo? Casi me meten preso en el parque por la revolución que se armó y él no hizo nada. Esta es la hora y miren, y estamos llame y llame y el alcalde no responde, donde dijo que me iba a ayudar con mis hijos. Esta familia espera que las ayudas se den por parte del gobierno para poder sobrellevar esta crisis.